y venga fuerte el aplauso para estos estos jóvenes punteros que vienen de la torreta estos jóvenes punteros que vienen duro manches que zancadota y viene por supuesto el aplauso el aplauso de todos ustedes ahí en nuestros chamacos vamos a seguir participando en este venga muchachos venga ahí están venga el aplauso de todos ustedes y por supuesto agradeciendo infinitamente a cada uno de ustedes por estar hoy en este día maravilloso aquí en botesuelo ya mero me mata el amiguito, el amiguito, el amiguito ahí van, ahí van todavía le queda mucho ahora sí comiencen cuando estemos en la última vuelta después de cuatro vueltas la única que importa es la última esa vista ahí van, ahí van ahí van esa porra y el aplauso de todos ustedes, fuerte el aplauso que se escuche a ver si ya le dicen a la reina que ya empezaron las actividades de feria ¿no? ¿eh? ya está ya ya anda ni sus luces esa sí es poder ninja tortuga esa sí se la creyó esa sí se reina ¿no? yo voy mono a dormir ay, ay, échale un mensajito a la reina que ya empezaron las actividades y que bueno si venga a premiar claro que venga a premiar en lo que termina nuestra carrera son cuatro vueltas y la única que importa es la última así es que a unos por la segunda fuerte el aplauso fuerte el aplauso fuerte el aplauso fuerte el aplauso a este amigo que acaba de pasar vienen, vienen ahí está vamos, vamos eso señores más para que vean es de aquí el porte sí es del porte ¿de acuerdo? hey espérate pues yo